Día viernes, día de columna artística, cultural en dos actos con Valeria Tanco. ¿Cómo te va, Valé? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Ante una semana de turismo que para mucha gente será de descanso, con las ciudades a otro ritmo, por lo menos las que pierden más gente de la que llega, y con un festival muy importante. Con el Festival Internacional de Cine Cinemateca, un clásico ya, que va por su edición cuadragésima segunda, por suerte, y tiene una vida maravillosa. En esta ocasión va a haber 200 películas aproximadamente, de más de 60 países, 8 secciones en competencia, más otras secciones preciosas. El año pasado, de hecho, me estaba acordando que presentamos una que es de películas musicales o relacionadas a la música, por ejemplo, que esa está este año también. Tiene que ver con las secciones que mencionabas. Ahí está. Pero es fuera de concurso. Ah, mirá vos, no compite. No, claro. Ahí está. Entonces es buenísimo esto de que esté este festival y que cada año crezca más. Toda la información está en cinemateca.org.uy. Ahí encuentran toda la información del festival, de las películas, si quieren ir por películas, hay varias formas de entrarle, ¿no? Por películas, por secciones. Bueno, ¿y qué está pasando? Va hasta el 31 de marzo. Lo interesante es que después continúa, de alguna manera, virtualmente, en Más Cinemateca, el espacio en la web de Cinemateca. Una especie de plataforma. Ahí está. De el 27 de marzo al 15 de abril se van a exhibir algunas de esas películas online. Bien, interesante. Y también que, además, sale, no solo está en Cinemateca, sino también en otras salas, ¿no? En la Sala B del Auditorio Neligo Itiño, en el Complejo Cultural Alfabeta, en Life 21 y en la Sala Citarrosa, más un espacio itinerante que va a ir por lugares de canelones. Bueno, muy interesante también que esto salga de Montevideo, ¿no? Que pase los límites. Y hablando del festival, ¿tenés alguna cosa a modo de adelanto? Sí. Vamos a hablar en nuestro próximo encuentro de una película en particular que se llama Un pájaro azul y entonces los invito a que veamos un pequeño fragmento de su tráiler para ver de qué vamos a hablar. A ver. Descríbímela. ¿Qué importa? Descríbímela. Es mediana, normal, tiene pelo corto, ojos claros, no sé. Es linda. No, no. ¿No es linda? No. ¿Pero te gusta mucho? No. ¿Te calienta? No, Valeria, no. ¿Es inteligente? No. ¿No? No. ¿Divertida? ¿No? ¿Estás enamorado? No, no. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué me estás contando todo esto? Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá. Demasiado lejos, próxima a esta ciudad. Algo es complicado y no verás sin tu amor. Cambiamos.